Orgulloso de estar ¡Es mi Señor! ¡Es mi Pepe! ¡Somos Integros! ¡Hacemos en el Pepe! ¡Ale, es mi Pepe! ¡Ale, es mi Pepe! ¡Ores con el mar, con el mar, con el mundo y el gran que es la canción! ¡Arriba! ¡Somos la revolución! ¡Sí, Señor! ¡La revolución! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Somos la revolución! ¡El alivo es el patrón! ¡Viva la revolución! ¡Resistencia! 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 Si es señor, si es señor, somos la revolución, porque vengo sin bajar. Si es señor, si es señor, somos la revolución, la revolución. En esta nueva relación, yo he visto que sin un reasprimiente con terrens y socios. Si no te encuentro bueno, si tienes 14 hijos y la abuela, no se puede esperar. Si son los obreros, caballeros de huevo, siempre me tenéis un ringao. Todo bien pensado en la tierra, siendo encallado, siendo joven, si no quieres jugar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Y búsqueda! ¡Resistencia! 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 ¡Gracias! ¡Resistencia! 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 ¡Viva a mi lado! ¡Italia! ¡El mundo en todo! ¡Un aplauso para ella! ¡Un aplauso para los bajadores! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Incistiría! ¡Resistencia! 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 ¡Tresistencia, hermano! ¡Hermano! ¡Unido! ¡Resistencia! 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 ¡Eres! ¡Viva a mi lado! ¡Ya sabéis esto! ¡Eso me canto a Dios! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!